En tu bocina de nuevo Megaswing Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque es un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor J. Lee Mía linda mía Y Jordi Megaswing En tu bocina de nuevo F.I.E. Producción González Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Y no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Y estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Amigo mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Amigo mío Música Mira Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Amigo mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sin instante No respiras yo 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 No respiras yo